buenas muchachos y muchachas muy buenas soy tony desde mi granjita acá en high die en el modo de diseño o en el modo de edición de granjas muchos me preguntan que porque a ellos no les sale bueno eso sale a partir del nivel 25 en adelante si eres nivel hacia abajo de nivel 25 hacia abajo nivel 19 nivel 20 no te va a salir esa opción que sale acá como una cruz una cuestión así como para y como para diseñar bien estoy en este modo porque quiero hacer crear un diseño de nivel 100 esto a petición y también en homenaje a claudia gómez y a un fabián roa quienes han llegado a ese lindo nivel al nivel del administrador grec muchos nos hemos planteado o nos hemos pensado o nos hemos propuesto llegar hasta ese nivel y bien ya ellos lo han logrado así que nosotros vamos a trabajar en un diseño para ellos para empezar voy a crear un homenaje aquí al árbol la maquinaria va a quedar toda por acá por acá van a quedar los corrales y por acá las las parcelas acá voy a acomodar lo que viene siendo los establos casas de perro y todo eso así que de momento lo que voy a hacer es poner música y también voy a poner un poco de velocidad al asunto para que al final de la creación del diseño de este nivel tan bonito poder comentarlo un poquito y también darle las felicitaciones tanto a fabián roa como a claudia gómez muchachos vamos a crear el diseño ya casi regresamos qué Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.